En varios puntos de Guayaquil es posible constatar la ausencia de barangas, luminarias e inclusive bancas que son parte del mobiliario urbano y que han sido sustraídos por gente inescrupulosa que se lucra con estos elementos, Rosalina. El cabildo porteño amparándose en la ley busca sancionar a quienes siguen perjudicando a la ciudad y sus habitantes. Veamos. Al Puente Patria se lo está comiendo a pedazos el vandalismo de los delincuentes que lo van desmembrando de sus barandas metálicas para aprovechar el material. La estructura conecta a Gómez Rendón con la Avenida Barcelona. Cuentan en el sector que el picar de cinceles o martillos se puede escuchar tranquilamente en la madrugada. Este es tan solo una parte del diagnóstico del robo de mobiliario público, al igual que ocurre con rejas o barandas o luminarias. A Chero, esos son de la noche y ya comienzan a estar desbaratando eso porque no tienen de otra mano, no sé qué es lo que les... No quieren ver la ciudad bonita ni nada de eso porque eso estaba precioso. Eso es una depredación, se puede decir, a la arquitectónica del puente. Estos señores, no sé quiénes serán, parece que son los hacheros que se llevan esos tubos. Se les llevan cada día, se llevan los fierros en la noche. 12 de la noche, ahí se llevan los fierros, pasan por aquí. Sí, también se llevan los cables, estamos oscuras. Según el COIP, en el artículo 189, el delito de robo se sanciona con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si el delito se comete sobre bien público, se impondrá la pena máxima dependiendo la circunstancia de la infracción. Eso aumentándole un tercio. Bajo este artículo, el municipio de Guayaquil lleva al campo penal a los infractores. No se los robaran si no hubiera quien los tenga. Entonces, a ellos la advertencia, si nosotros como municipio descubrimos una situación de estas, que estas bodegas sirven de centro de acopio para ese tipo de bienes de la ciudad, van a ser sancionados con todo el rigor de la ley. Habrá clausuras y obviamente también habrá la respectiva acusación penal correspondiente. Si usted es testigo de estos hechos que afectan a la ciudad por el robo de bienes públicos, llame al EQ911 para requerir presencia policial y se logre capturar a los delincuentes, evitando así gastos innecesarios para reponer lo sustraído. No son los bienes del municipio, no son los bienes de las direcciones o de los directores municipales. Son los bienes de todos los guayaquileños, los que todos debemos cuidar. Informó Enrique.